Hola, me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Pero además, estoy acompañada, estoy con mi cuñada Keren, que hoy nos va a enseñar a hacer una piña colada, pero una piña colada muy saludable, porque además no le vamos a poner azúcar, ¿verdad Keren? No. Ni miel, ni nada que lo va a endulzar, lo va a endulzar la propia piña y el propio coco. Esto es muy sencillo, leche de coco, que ya hemos aprendido a hacerla en otro de nuestros vídeos, y que era muy 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 fácil, y que estaba riquísima, pues esta leche de coco la hemos dejado enfriar, de como ya la teníamos antes, y bueno, pues tenemos aquí piña, un pastel de piña, pero bueno, utilizaremos lo que es al final pues medio litro, tenemos un litro de leche de coco y haremos ahora el zumo de la piña con la licuadora que tenemos, zumo de piña natural. Exactamente, no vamos a comprar ni siquiera el zumo de piña, tú puedes comprarlo si quieres, pero si lo compras, que no tenga azúcar añadida, que está igual de rico, y así no le estás añadiendo más azúcar, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a licuar la piña fresca y vamos a hacer zumo natural. Así que nos quedamos licuando esta piña para sacar el zumo, y cuando hayamos terminado, volvemos y hacemos la piña colada. Bueno, chicos, aquí está el zumo de piña, ya está listo, ¿verdad, Keren? Bueno, tiene una pinta estupenda, huele esta espumita, el zumo natural en casa. Huele, mira cómo huele, Keren. De maravilla. Bueno, bueno. Bueno, chicos, para hacer la piña colada, vamos, porque no tenemos, que no vamos a hacer mucha cantidad, solo vamos a hacer para Keren y para mí, así que vamos a usar 300 mililitros de zumo de piña, y entonces el doble de leche de coco. Así que, bueno, aquí tengo esta jarra. Esa lo tú, Keren, ya que estás ayudando. Vale, bueno, pues aquí van los 300 mililitros de zumo de piña. Y ahora, pues aquí ya que tenemos la jarra medidora y como total lo vamos a mezclar todo ya. Claro, pues da igual que se sucia. Pues mira, 600 es hasta aquí. Muy bien. Ahí. Pues ya está. Muy bien. Pues nada, vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. Nuestra piña colada. Oye, qué pinta tiene, ¿no? Uy, qué rico. A ver, mira, tengo aquí una cucharita. Fijaros, qué rico. Vamos a mezclarlo bien. Es que sin azúcar ni nada, ni nada, ¿eh? Menudo huele. Un cóctel veraniego que nos estamos haciendo. A mí es que me huele a Caribe. Uy, qué chulo este. Y aquí en un jardín con scoops. Fijaros, mira, tenemos aquí una copita preparada. Keren nos va a enseñar a hacer aquí un adorno muy bonito. Bueno, ya ha sido un poco mezcla de las ideas de las dos. Bueno, pero vamos a ver. Tenemos aquí una piña que le hemos cortado un poquito. Y entonces yo he cogido una hojita de estas de piña. Es dicho. La he partido por la mitad. Y la he hecho aquí una incisión. Entonces la voy a partir así. Y le voy a hacer aquí un toque muy exótico. Muy bien. Así. Y entonces ahora cojo el otro trocito y le hago así. Oye, así aprovechamos pues trozos de piña que normalmente tiramos a la basura. Y oye, pues... Fijaros qué bonito. Y ahora esta piña de aquí la vamos a poner como la otra. Aquí dentro del arco. Y ahora lo pinchamos todo aquí. Y tiene un aire exótico. Total. Entre el olor. Pero lo voy a poner un poquito más abajo. Mira. ¿Qué tal Scooby? Scooby, mira la piña colada. Bueno, este perro no quiere piña colada. Ellos no beben piña colada, ¿no? Pues nunca le hemos dado. Claro, pero seguro que si se lo doy les gusta. Es que yo creo que al ser daneses no toman bebidas así tan cariñanas. Fijaros qué buena pinta. Ay, cómo huele, cómo huele. Oye, yo no puedo esperar a probar esto, ¿eh? Chicos, pero antes tengo que decirles que para ver la receta tenéis que mirar mi página web. Ya sabéis que es www.comiendoveggie.com Ahí pincháis en blog y buscáis piña colada y os sale la receta con todos los ingredientes. Así que nada, os espero en el próximo vídeo. Y nosotros aquí vamos a tener una tarde en jardín muy maravillosa tomando esta piña colada. Vamos a brindar. Qué rico. A ver cómo sale. Está deliciosa. No tiene azúcar ni nada. Está buenísima. Si vosotros queréis añadirle, es cosa vuestra. Pero nosotros nos la tomamos así porque está muy rica. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que quieren seguro que nos va a ayudar a hacer más vídeos. ¿Qué estás perdiendo, Scooby? Scooby, levanta. ¡Ay, se levanta! Muy bien, Scooby. Bueno, aquí se va ya. Hola, me llamo Raquel y estamos aquí otra vez para hacer un vídeo sencillo. No, corta. Chicos, ya tenemos aquí el zumo de piña. Fijaros qué espumita tiene, qué rico tiene que estar esto. Y amarillito y natural. Oye, Scooby, pero bueno. Corta, corta. Vamos a ver. ¡Gracias!